Esta noche En las premias se escuchan tambores, repiquetear Y hoy, sé feliz cantando, dale rienda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás en el eterno carnaval Sé feliz cantando, dale rienda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás en el eterno carnaval Y soy eterno carnavalero Debo a lebo el chum para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Debo a lebo el chum para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Debo a lebo el chum para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Debo a lebo el chum para el mundo entero Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. ¡Eso! Y se pinta la pasarela azul y negro, porque llegó la comparsa con más garra. Llevo la comparsa, comparsa, aguante. Aguye, lobos, que esto es calma. Arriba, 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 arriba. ¡Despierta, pandemia! ¡Desperto! Un virus que transforma en alegría el dolor. ¡Ven trato a tu cuerpo, directo al corazón! ¡Esta pandemia es la salvación! ¡Tu salvación! ¡Desperto! Un virus que transforma en alegría el dolor. ¡Ven trato a tu cuerpo, directo al corazón! ¡Esta pandemia es la salvación! ¡Mi salvación! Cuerpos van, queriendo a todo el mundo infectar de dolor. Buscará, el antinoto que pueda la raza salvar. Es la cura que traemos para el pueblo que queremos. No importa raza ni clase social. Con traqueamos la alegría, la cura perfecta las trae el cabal. ¡Sí, te digo! Y tiraremos las heridas, esto es pandemia de carnaval. ¡Oh, oh, oh, oh! Aguye, lobos, que esto es una pandemia de carnaval. ¡Oh, oh, oh, oh! Pandemia de carnaval. El antídoto está en el aire de esta ciudad ¡Qué lindo que suena! ¡Bienvenidos los amigos del Club Sirio Libanés! ¡Bienvenida a la comparsa Cama! ¡Suena toque de samba! ¡Canta, canta! ¡Bienvenida a la comparsa Cama! ¡Bienvenida a la comparsa Cama! ¡Bienvenida a la comparsa Cama! Hoy quisiera explicar esta historia de amor Pero ¿cómo se explica esta loca pasión? Si cada vez que tarareo tu canción Se me acelera de repente el corazón Y hoy la vida me ofrece volver a vivir El momento soñado en que fui tan feliz ¿Cómo puedes cantar que me muero de amor? Y yo te vi, te vi, en 25 y un pizza yo te vi, yo te vi Pintando el mundo la alegría yo te vi Y en los balcones te cantábamos así ¡Marí, marí! Y yo te vi, te vi, te vi también en rocamora estuve ahí Y vi bailando a las palmeras yo las vi Y yo soy rojo y negro de sentar hasta morir ¡Esa! Y yo te vi, te vi, en 25 años quizás yo te vi, yo te vi, pintando el mundo la alegría, yo te vi. Bienvenidos los amigos del Club Central Entre Riano, bienvenida a la comparsa, Mari, Mari. ¡Abra la plaza de las señores! 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 Yo te vi crecer, ya fui testigo de tu evolución. Yo te vi luchar para ganarte este lugar. Ya me puedo ir con la total tranquilidad. Ya me puedo ir con la total tranquilidad. Que es a la lluvia que pisa fuerte en el carnaval. Voy a seguir alentándote descontrolado. Porque llevo en el pecho el orgullo de ser negro y dorado. Voy a seguir alentándote descontrolado. Porque la vida me puso el carnaval en el corazón y nadie puede quitarlo. ¡Bienvenidos los amigos del Club Tiro Federal! ¡Bienvenida a la comparsa Arállevín! ¡La magia del carnaval y del carnaval! ¡Juele con el chuse que carnavaliza! ¡Este es un carnaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy padre de ailes como abro para... ...o desentir de nuestra raza... ...se es dignidad! Tu cultura tiene un precio que no puedas pagar Y con tu vida tendrás que luchar Yo soy pandemia y vengo a propagar Por ese virus la raza se simila Muy bien, comenzamos otro programa de Eterno Carnaval donde vamos a continuar con el análisis que iniciamos anoche Hablamos de la comparsa Camar Hoy le va a tocar el espacio a las dos que nos faltaron a Marimar y Archeví para que no se pongan celosos, no se enojen ni manden mensajes de que mandamos a una y a otra no Bueno, vamos a estar con eso también con algunas de las repercusiones que ha tenido en diferentes lugares lo que ha sido la transmisión y además también, bueno, en las redes sociales algunas cuestiones que también estuvimos grabando dentro del Corsodromo, notas Hoy les vamos a pasar algo muy lindo de unos turistas que vinieron de España a visitar nuestro carnaval Así que, bueno, nos vamos a meter con todo eso y ya estamos también, para anticiparles preparando lo que significa el programa del día miércoles, el del jueves El miércoles lo vamos a dedicar enteramente al público y el jueves va a ser para integrantes del carnaval Así que, y también ya en nuestro grupo de Eterno y Divino Carnaval largamos la consigna para sortear un par de entradas para esta cuarta noche ¿Qué es lo mejor que tiene tu comparsa? ¿Qué es lo mejor que tiene tu comparsa? Así que, dejan su testimonio, nombre y tres últimos del DNI y vamos a estar sorteando un par de entradas para esta cuarta noche que ya va a ser la primera del mes de febrero Vamos a ver si podemos tener una evaluación también de lo que ha sido el mes de enero para hacer una comparación con respecto a las temporadas anteriores Así que, vamos a ir con mucho de ese material Bueno, también estamos compartiendo algunas fotografías que ya están publicadas de lo que es la tercera noche de las comparsas con material de nuestros fotógrafos con el amigo David Castro con Alejandro Soto y con Fabián Godoy Los tres, sacando fotos dentro de lo que es distintos ámbitos tanto en la previa como en la pasarela Bueno, están ya volcados en la página en Turismo y Carnaval para que todos puedan disfrutarlo Nos metemos con la primera nota Bueno, y saludamos a nuestro operador técnico que está haciendo la suplencia ahora vos no te tomaste vacaciones todavía, Javito Bueno, cuando todos están volviendo a las actividades Javito va a hacer el descanso por ahora está cubriendo a nuestro operador a Agustín Navarro que él sí está de vacaciones así que hoy le toca a Javito Bueno, vamos a meternos Estuvimos en la previa el día sábado de la comparsa Camar Ahí nos presentaron a dos españoles que vinieron a visitar nuestro carnaval y como tienen parientes acá ya le dijeron ¿Por qué no querés bailar en la comparsa? Y bueno, se engancharon y estuvieron allí Aprovechamos para hacerles una notita y esto es lo que nos decían Previa de la comparsa Camar nos encontramos con dos visitantes extranjeros Preséntense, por favor Hola, yo soy Julián ¿De dónde venís? Vengo de España, de Pamplona ¿Y vos? Yo me llamo Micaela y vengo de un pueblo muy cerca de Barcelona Bueno, ¿cómo se llama? ¿Por qué? ¿Por qué por internet van a escuchar? Sí, Fraga se llama Provincia de Huesca ¿Y nos cuenta gente ahí en Fraga? 15.000 habitantes O sea que vos vas a ser la estrella de Fraga Sí Bueno, ¿cómo se enteraron del carnaval de que estaba la posibilidad esta de bailar en la comparsa? Bueno, yo por ella porque tiene unos primos acá y nos invitaron a venir acá en Gualeguaychú y por suerte podemos salir esta noche Bueno, ¿vinieron cuándo? ¿Cuándo llegaron a Argentina? A Argentina el 10 de enero ¿Y andan dando vueltas de ahí? Estábamos haciendo un viaje por toda Argentina y no nos podíamos perder los carnavales de Gualeguaychú Bueno, ¿por dónde han ido? ¿Algún lugar lindo que hayan recorrido? De momento, Capitán y San Clemente de Tuchú Santa Teresita pero bueno, nos queda ir por el norte y el sur también Bueno, ¿y la costa en España la conocen ustedes? La costa de España es muy linda y el mar como es porque ustedes son donde no vieron por ahí el agua es un poco fría Sí, el mar Mediterráneo es bastante calentito el agua está caliente pero en el norte el mar Cantábrico es más frío Bueno, ¿son novios? Sí Bueno, vos... allá hay unos muchachos ¿Qué tal el nivel de las chicas argentinas? Muy lindas, muy lindas todas Si no estuvieron de novia con ellas empezá... Aquí siendo gallego es más fácil, ¿no? Sí ¿Y qué tal el nivel de los muchachos? Yo soy argentina Bueno, pero... Los muchachos también, muy bien Los argentinos son todos muy lindos ¿Son más lindos que los españoles? Ay, andan, ¿eh? Ay, ay Bueno, ¿y hasta cuándo se quedan? Hasta el 29 de marzo en Argentina pero en Gualeguachú hasta la semana que viene Bueno, ¿y qué opinan de nuestro país? A ver, ¿cómo han recibido... ¿Cómo han visto, a ver, los servicios? La atención al que viene desde afuera A ver, el país se lo ve que está un poco complicado se lo comparamos con Europa y nada, que es un país muy lindo pero en lo que se refiere a servicios sí que igual está un poco atrasado como diríamos ¿En qué, por ejemplo? En la sanidad, por ejemplo ¿En internet, por ejemplo, cómo es? Internet, por ejemplo, wifi nos costó encontrar, por ejemplo, en la costa que es un lugar muy turístico nos costó encontrar una red wifi ¿Y la velocidad comparada con allá? En carreta Claro, muy lento Lo que sí que tengo que decir es que los colectivos de larga distancia son magníficos porque en España nada que ver Ah, sí, mirá, allá... Bueno, ¿cuál es el transporte más importante? El tren, ¿no? Largas distancias, el tren Pero bueno, calidad, precio los colectivos acá son muy buenos Bueno, ¿qué es lo...? A ver, si yo hoy, te digo antes de entrar a ver el carnaval ya te llevaron a recorrer el galpón a ver los trajes a ver los espaldares a ver, ¿qué te parece hasta ahora todo eso? Me parece magnífico Todo muy interesante La gente se ve que lo vive mucho ¿Y allá tienen algo similar? Digamos, ¿hay alguna fiesta, sí? El carnaval, no En Canarias En las islas Canarias, sí Sí, es muy importante Y también se trabaja ¿Lo han ido ustedes ahí a Canarias? No, no, no El carnaval Venimos acá a lo grande Abolehuaychú Muy bien Bueno, ¿y cómo sigue esto? Esta noche van a bailar en la comparsa ¿Ya vieron el traje? Vamos a bailar, vamos a ir de... Leprosos Bueno, les cuento una cosa La escuadra de Leprosos Es la que tiene más onda de todo el carnaval Ah, mira vos Qué bueno, qué suerte Porque ahí van todos recontra divertidos Van bailando Es la mejor escuadra, para mí La más divertida Qué suerte Lo pasaremos muy bien Sí, pondremos nuestro granito de arena Y nada, lo disfrutaremos Bueno, y espero que ahora que el cambio favorece a ustedes Es mucho más accesible Bueno, que el año que viene Vengan con cuatro, con cinco españoles Sí, con amigos Publicaremos todo esto en España Para que venga gente acá A los carnavales Y se pinta la pasarela de azul y negro Porque llegó la comparsa con más garra Llegó la comparsa con más aguante Aúchen lobos Que esto es Calma Arriba, 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 arriba Despierta Despierta Bueno, muy bien Estaran entonces Dos chicos que venían de España Y que Bueno, estaban haciendo un recorrido por nuestro país Y aprovecharon para Poder Bueno, gracias a la invitación de uno de sus parientes Desfilar en Camar La escuadra de leprosos Bueno, de verdad lo digo Me parece que es la escuadra Después cuando miran el desfile Los invito ahí Ahora voy a compartir Los videos De la televisión pública Los cuatro fragmentos Las cuatro partes, mejor dicho Porque está todo el programa entero Dividido en cuatro partes Con la transmisión que se vio El día viernes 25 Y que Bueno, va mostrando Todas las comparsas A mi criterio Un muy buen trabajo de edición Muy buenas las imágenes Y Bueno, lo vamos a compartir A ver si comparten Esto que yo estoy diciendo Para mí la escuadra de leprosos Es la que tiene más onda Van felices, muy divertidos Creo que A mí me encanta La escuadra de leprosos Si me decidiera bailar Cosa que está complicado Javito Está complicado No me pongas esa cara Pero yo me pondría El traje de leprosos No sé si me Este No sé si todos llevan Los lentes de contacto Pero No sé si Pero sacando ese detalle De las lentes de contacto Después del resto Me encanta como van Y hay varios integrantes Que son muy divertidos Muy divertidos Bueno Pero te voy a pedir Javito Poneme música A ver Quien salió en segundo lugar Este Este sábado Le tocó salir en segundo lugar A la comparsa Arayeví Vamos a hablar Un poco De ello Que llegó la vista De una beca Carnaval del país Para seguir Haciendo victoria Para ganar Corazones Entra Y detentra Adiós Voy a seguir Alentándote Descontrolado Porque llevo en el pecho El orgullo de ser Negro y dorado Voy a seguir Alentándote Descontrolado Porque la vida Me puso El carnaval En mi corazón Y nadie puede quitarlo Yo te vi crecer Yo fui testigo De tu evolución Yo te vi luchar Para ganarte este lugar Ya me puedo ir Con la total tranquilidad Que estará Llevi La que pisa fuerte En el carnaval Yo te vi crecer Yo te vi crecer Yo fui testigo De tu evolución Yo te vi luchar Para ganarte este lugar Ya me puedo ir Con la total tranquilidad Que estará Llevi La que pisa fuerte En el carnaval Voy a seguir Alentándote Descontrolado Porque llevo en el pecho Bueno, muy bien Vamos a meternos dentro De lo que es la actualidad De Arayeví De lo que pasó El sábado En la tercera noche La noche del carnaval del país Donde me parece que Solucionaron mucho De las cuestiones técnicas Que venían teniendo Bueno, la primera noche Difícil Lo dijo la propia Belén Belén Greco Mejoró la segunda Y continuó mejorando En la tercera Ya está casi casi al nivel Que le hemos visto Últimamente Estamos hablando De lo que es la temporada 2017 2018 Una banda Que suena realmente Muy bien Lo vimos Y eso también A ver Esas situaciones De nerviosismo Que van pasando Cuando las cosas Técnicamente no salen Del todo bien Se traduce A la energía Que muestra la banda Porque ellos tienen que Llevar adelante Todo Y de mucho De lo que ellos hacen Depende Cómo desfila La comparsa Y cómo se contagia Al público Bueno Esta vez Arayeví estuvo Mucho mejor Más allá de algún Pequeño incidente Algún problemita Que estuvo relacionado Más con La cuestión eléctrica Que con otra cosa Pero Algo menor Realmente Que no No fue Incidente No incidió Mejor dicho Eso es lo que quise decir No incidió En En nada De lo que estaba Hablando hace un rato Ni de la energía Ni de los integrantes Y demás Bueno Arayeví Va Cada vez Reafirmándose Me Me queda El total Convencimiento De que A ver En cuanto A lo que es El traje Fantasía Por ejemplo Me pareció Impresionante Impecable El trabajo Que tiene Después nos vamos A meter En En alguno De esos detalles Creo que Un gran trabajo De todo De todo el equipo Ahí de paso Le mandamos un saludo A Aníbal Angeramo Que es uno De los trabajadores De la parte De espaldar Que bueno Que tuvo un problemita De salud Y que bueno Afortunadamente Está bien No sabe muy bien Lo que pasó Se le apagaron Las luces Se le apagaron Las luces Este Pero Pero Recibió Asistencia médica Inmediata Así que Ahora está Mejor Habrá apagado La boleta O será De los cortes De luz Esto como Lo que No tiene Acostumbrado La La cooperativa Eléctrica Bueno La cuestión Es que El pobre Elébal En un momento Se le apagaron Los faroles Y Este Bueno Esperemos Que Que le hagan Los estudios Para determinar A ver Cuál es la causa Del problema Para poder Solucionarlo Bueno Decía Un gran trabajo De 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 Todo el equipo De De vestuario Impresionante Los espaldares De Archevini Me encantan Quizá No son Tan grandes Como Como Los de otras Comparsas Pero Pero si Son muy lujosos Son como Eh Adecuados Me parece Que eso Es uno De los motivos Que le permite Que Las Que 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 los Integrantes Puedan Moverse Tranquilamente Puedan Este Lucirlos Dentro De lo que Es la pasarela Y veo Muchas plumas De Sobre todo De alto Este De alto Valor O sea Mucho Faisán Mucho Pavo Real Hay Es Impecable El El trabajo Hay Hay Varias Combinaciones De colores Que me Encantan Hay Algunas Cosas Que Van Impactando A pesar De 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 Haber Visto Ya En Tres Ocasiones Pero Hay Realmente Algunos Trajes Que Están Impecables Me Me Gusta Mucho El traje Que Lleva Pamela Martínez Me Encanta Después La Escuadra Donde Van Las Hermanas Sosa También Me Parece Que Tiene Un Gran Trabajo Una Originalidad No Habíamos Visto Espaldar Que Tengan Ese Tipo De Trabajo El De Ya Mi Casas También Está Espectacular Después Quiero Después Le vamos A preguntar A A Rosviar A ver Que Cómo Esa Combinación Porque Por Ejemplo Especialmente En El Traje De Ya Mi Casas Hay Una Combinación De Colores No Se Si Serán No Llego A Distinguir Si Serán Dos Tipos De Plumas Como Aparentemente Son O Si Es Una Pluma Larga Que La Han Teñido En Dos Partes No Llego Del Todo A Distinguir Bueno Y de Paso Este El Físico Que Tiene Yami Impecable Bueno Un Gran Trabajo Durante Todo El Año En El Gimnasio Evidentemente Luce 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 Sus Frutos Ya lo He Dicho En Otras Ocasiones En Otras Ediciones Y Pero Lo Quiero Volver A Destacar Me Me parece Me parece Yo sé Que Algunos Se van A enojar Pero Me parece Que La Mejor Bastonera Que Tiene Arachevi Y Una De Las Mejores Del Carnaval Sin Ninguna Duda Es A ver Estoy tratando De buscar Una foto Para Poder Compartirla Pero Marina Medero Hace Rato Que Bueno Viene Anunciando Que se Quiere Retirar Y Demás Pero Creo Que Sigue Siendo Una De Las Grandes Bastoneras De De Arachevi Y Del Carnaval Es A ver La Concentración La Energía El Contagio El 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 Poder En Determinado Momento Participar De Una De Del Acorio Y Después Desengancharse Y Hacer Algo Propio Creo Que Marina Medero Hay Que Sacarse El Sombrero Es Sin Ninguna Duda Una De Las Mejores Bastoneras De Todo El Carnaval A ver También No No Me Quiero Olvidar Porque Muchas Veces La Hemos Criticado A Mi Amiga Pamela A Pamela Martínez Porque Era Una Reina Que Desfilaba Alguien Que Por ahí Quizás Su Virtuosismo No Pasa Por O No Pasaba Por El Baile Sin Embargo Esta Vez Hay Que Decir Que Junto A A Sus Dos Acompañantes Creo Que Sebastián Galeano Y A ver Quién Más Este Se me Fue El Nombre González Bueno Ya me Voy a Acordar El Hermano De Noel Bueno Los Tres Hacen Un Un Trío Espectacular Con Una Coordinación Un Trabajo Se ve Que Han Ensayado Mucho Se ve Que Han Ensayado Mucho Y Eso Realmente Es Muy Valorable Porque Sebastián Es De Buenos Aires Pamela Vive En Paraná Entonces Con Jorge González Poder Coordinar Bueno Jorge Que Viaja Mucho No Es Tan No Es Tan Fácil Así Que Muy Meritorio Ese Trabajo Coreográfico Bueno Alguien Que También Es Para Destacar Es Una De Las Bastoneras De La Comparsa Que Fuera Que Fuera Pasista De De Agustina Guimera Ah Que Acá Me Está Soplando El Nombre Jorge Bueno Sí Jorge Bueno Agustina Guimera Justamente Acabo De Ver Esto Es Una De Las De Las Pasistas Más Destacadas Además De Lo Que Significa Su Belleza Está El Virtuosismo En el Baile Que Sin Ninguna Duda La Convierte En Una De Las Figuras Destacadas De La Comparsa Del Tiro Federal Creo Que Va En Un Lugar Privilegiado Y Y Se Lo Se Lo Ha Ganado Después Hay Una Escuadra Que Quiero Equivoco Si no Me Equivoco A ver Corríjanme Sobre todo Los integrantes De Archeví Que Por ahí Pueden Conocer Este Detalle No Se Como Se Lama La Escuadra La Verdad Que No Se Pero Tiene Unas Calzas De Color Piel Tiene Plumas Negras Y Rojas Si Y Una Especie De Cola Es Como Si Tuviera Una Como Si Fuera No Se Unos Vampiros No Se Una Cosa Así Una Especie Serán Hijos De La Bestia No Se O Pequeñas Bestias Bueno No Se Como Se Lama Esa Escuadra Pero Me Parece Que Es Una De Las Más Grandes De Todo El Carnaval De De Más Grandes De Todo El Carnaval Debe Estar Cercana A Los 50 Integrantes Que Me Parece Que Es Como El Máximo Para Para Una Estandarizada Si Bueno Esa Escuadra Cuando En un Determinado Momento Hacen Sus Pasos Coreográficos Hacia Un Lado Hacia El Otro Hacia Arriba Y Demas Bueno El Impacto Visual Que Yo Si Me Pongo En el Lugar Del Jurado Es Realmente Impresionante El Trabajo Que Hay En Esa Es Impecable Me Parece Que Es Uno De Los Puntos Fuertes Así Como Bueno Déjenme Pensar Así Como Ayer Di Cuál Era El Punto Más Fuerte El Punto Más Débil De Camar Bueno Hoy Lo Voy A Hacer También Con Arache B Bueno Decía Que Una De Las Una De La Bueno Esa Escuadra Es Realmente Impactante Y Además Hay Una Muy Buena Selección De Integrantes Porque Si bien Ahí Van Bastante Tapados Es Es Decir Que Se Les Ve Muy Poco Solamente El Rostro Si Después El Resto Bueno Van Con Calzas Y Demás Pero Hay Una Uniformidad O sea Como Que Son Todos Bastante Parejos En Altura Y Y Y eso Le Da Más Espectacularidad Al Movimiento General De Todos Ellos Creo Que Ese Es Uno De Los De Los Puntos Salientes Que Tiene La Comparsa Aracheví Bueno Después En Cuanto A A Carrosas A ver La Carrosa De Apertura Me Gusta Mucho Es Una Muy Buena Carrosa En Un Momento Tiene Como No Este Sábado Sino El Anterior El Segundo Cuando Pasaron Ahí En El Centro Del Corso Dromo La Ese Tiene Un Movimiento Circular ¿No Cierto? Tiene Como Un Centro Tiene El Movimiento Circular Y Bueno Ese Movimiento Ahí Están Esos Huesos Esas Cabezas De Bestias Y Hay Integrantes Allí Bueno Tenía un Movimiento Muy Rápido En Un Momento O sea Yo Pensé Sobre Todo En Los Integrantes Que Iban Allí Esta Segunda Esta Tercera No Vi Esa Velocidad En El Movimiento Me Pareció Demasiado Rápido En Esa Segunda Noche Creo Que Está Muy Bien Muy bien Decorada Esa carroza Tiene buen Nivel De Terminación A mí Me Impacta Bueno Sobre También La comisión De frentes Si bien No 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 La Vemos Este Por lo Menos Este Sábado Ejecutar Algún Tipo De Acting Y Demás Quizás Lo Hicieron En Alguno De Los Dos Jurados No Lo Sé Pero Tiene Tiene Un Impacto Desde La Altura Desde Los Tipos De Trajes Los Trajes Ahí Me Recuerdan A Depredador A Los Monstruos Esos De La Película Este Bueno Después Bueno Seguimos Con Carrosa La Segunda Carrosa Me Parece Que La Mejor De Las Tres De Arashevy La Estuve Mirando En Detenimiento Es Una Bueno Son Todas Esas Cabezas Como De Serpientes Esos Monstruos Realmente Son Impresionantes Y En El Centro Es Esa Maraña De No Sé Qué Bien Que Se Trata Pero Que En La Punta Tiene Unos Ojos Que Van Circulando Que Van Rotando Creo Que Eso También Es Muy Impactante Eso Es También Muy Impactante Por Eso La Segunda Carrosa Es La Que Más Me Gusta De Las Tres De Arashevy Bueno La Tercera Es La Carrosa De Cierre Seguramente Después Cuando Tengamos Cuando Tengamos La 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 Comparsa Que Ya La Hemos Pedido Y Nos Han Prometido Entregar Si Bueno Cuando Tengamos Seguramente Vamos a Entender Un Poco Más De Que Se Trata Esa Carrosa De Cierre Que Vemos Ahí Chicos Que O Niños Que Interactúan Con Algunos De Los Personajes Ahí Está Manuela Me Parece Y El Varón Y Claro Manuela Que ¿Cómo Era El Año Pasado Foma Era Foma Claro La De Los Celulares Y No Se Quién Es El Que La Acompaña No Llegó A Distinguir Pero Ellos Este Interactúan También Con Los Chicos Del Fondo Así Que Me Imagino Que Debe Haber Una Historia Que Se Está Contando Allí Si Repito Todavía Eso No No La Entendemos Es Claramente Para El Jurado Pero Bueno Después Cuando Tengamos La Carpeta Vamos A Poder Comprenderla Después Bueno Sin Ninguna Duda Todo El Trabajo De La Comparsa Se Basa En Estoy Hablando De Lo Que Significa El Desplazamiento Los Movimientos Coreográficos En La Banda Ya Sabemos Que Alma Carnavalera Es Garantía De Buena Música Y Ellos Vienen Con Una Línea Desde Hace Ya Unos Años Y Me Parece Que Está A ver Hay Hay Momentos Que Son Está Preparada Específicamente Para Justamente Hacer Lucir Esos Distintos Momentos Para Provocar Una Baja De La Energía Y Después Una Explosión Y Así Sucesivamente Eso Me Identificada Una Con 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 Integrante De La Comparsa Hay Varios De Ellos Que Me Lo Han Hecho Saber Con Lo Que Hemos Estado Charlando Por Ahí En La Previa O A Todo La Canción La Institucional Bueno Y Obviamente Que La Temática También Está De Las Dos A Mí Es La Que Más Me Gusta La Canción Temática Ahí Es Donde Me Parece Que Se Lucen Las Voces Están Me Parece Que Es El Mejor Año De Pitu Monsalvo Si No Me Cabe Ninguna Duda Y Pienso Como Alguien Que Se Dedica Al Folclore Que No Por A Ver No Para Que Se Enojen Digo Pero A Ver Son Géneros Totalmente Distintos Pero Tiene Un Registro Vocal Impecable Que Va Mucho Más Allá De Lo Que Significa El Folclore Y Bueno El También Se Dedica Un Poco A La Cumbia Tiene Una Banda De Cumbia Así Que Es Este Me Sigue Sorprendiendo Digo Lo Conocemos Hace Un Par De A Pitu Pero Sigue Sorprendiendo Puntos Altos Entonces De Arache Y De La Comparsa Para Mí De Todo Es Lo Que Significa Esa Combinación Entre La Música Y El Desplazamiento La Puesta En Escena Como Van Contando La Historia Eso Me Parece Que Es El Punto Más Fuerte Que Tiene Ara Shevy Si Otra Cosa Que Quiero Resaltar Es El Gran Trabajo De Marisol Sánchez Y Con Una Batucada Que La Acompaña Muy Bien Me Parece Que Hemos Visto O Hemos Escuchado Muchas Batucadas Pero Este Año Me Gusta Muchísimo Como Está Sonando Sonido De Parche Liderada Por Leo Estefani Es Un Año Donde Hacen Algunos Quiebres Así Que Están Geniales Me Parece Un Gran Trabajo El Que Han Hecho En En El Grupo Sobre Todo Teniendo En Cuenta Que Por Razones Económicas Marisol Nos Estuvo Contando Que No Han Podido Ensayar Como Quisieran Bueno Vamos A Escuchar Alguno De Los Uno De Los Audios Justamente A Marisol Sánchez En Lo Que Es La Previa De La Comparsa Estaba Ahí Ya Precalentando Haciendo Un Poco De Lo Que Es La Enlongación Y Lista Para Comenzar Y Allí Conseguimos Este Testimonio Bueno Marisol Sánchez En la Previa De La Tercera Noche Contame Cuáles Son Tus Sensaciones Después De Una Brillante Segunda Noche Para Vos La Verdad Que Las Sensaciones Son Todas De Emoción Gana De Llorar Todo El Tiempo Emoción 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 La Verdad Que No No Puedo Sentir Otra Cosa Más Que Alegría Y Felicidad Bueno A ver Contame Que es lo que hizo Que cambiaras De lo que fue La primera noche A la segunda Y como te preparas Para esta tercera Bueno En realidad La primera noche Salí Incómoda Por el Traje Y que Por suerte Ya me lo arreglaron Y ahora si Ya voy Más libre Y puedo bailar Mejor Bueno Bueno Vos sabés que yo soy experto En hacer preguntas Complicadas A ver ¿Cuál traje te gustó más? ¿El de la temporada pasada O este? La verdad es que es difícil elegir Porque este tiene cosas que me gustan Y el del anterior también Y lo Creo que no puedo elegir Me gustaba mucho el del año pasado Y ahora me está gustando mucho este Bueno Se empieza a pensar en la competencia Digo Enfrente tenés A Dayana Adelgi Que es Campeona Viene invicta Hasta ahora 2015-2017 Y tenés Nada más y nada menos De una de las bailarinas más Famosas de Gualeguachú Como Emilce Parga La verdad es que Yo las admiro Me encantan lo que hacen Me encantan como van Creo que sin duda Emilce brilla, brilla, brilla Y Dayana ya sabemos Como baila Ya la conocemos Así que Yo estoy feliz de compartir la pista con ellos Bueno Contame en victoria Que cambió para vos Después de ganar Y venir a Gualeguachú A convertirte en una estrella Porque hoy Son la pasista ganadora La que tiene que defender el título Bueno En realidad no cambia tanto Simplemente Que la gente Está más contenta Se le nota la alegría De que sepan que yo estoy acá Y está bueno Porque lo dicen Lo manifiestan Acompañan Hoy vino mucha gente de Victoria Vinieron dos colectivos A ver Y así La verdad que Yo estoy muy agradecida A todos Tanto acá Como en Victoria Del cariño de la gente Bueno Felicitaciones Y a seguir brillando Cada noche Bueno Raúl Muchas gracias Bueno este era Entonces Marisol Sánchez Ahí contándonos un poco De cómo se sentía Está bueno Poder capturar Esa energía Bueno a mí me están contando Lo que le sucedió A Aníbal Uno de sus Compañeros O sea que es alguien Que estuvo al lado Digamos Cuando llegamos al galpón Aníbal Se descompensó O sea que fue al regreso En uno de los carros De espaldares Me dice El día Fue terrible Terminamos todos Con lo justo Y era Posible que pasara Esto Por la alta temperatura Y humedad Reinante Se le apagaron las luces Gracias a Dios Se repuso En la guardia Del hospital La verdad que Nunca transpiramos Como el sábado pasado Fue insoportable Me dice Terminamos todos empapados Bueno sí Coincido Seguramente Debe haber sido Algún bajón de presión Este Y Sí, sí Realmente fue un día Agobiante Muchos Este Por ejemplo Nosotros cuando íbamos De la previa Al sector central Y viceversa Era llegar Este Realmente muy transpirado Tuvimos que Hidratarnos Como corresponde Bien Y después Poder mantenerse Para poder Cumplir con todo Con todo Durante el día Bueno Y para cerrar El bloque de Archeví También hablamos Con una de las integrantes Una amiga nuestra Alguien que Este Se ha ido Ha ido pasando Por distintos lugares De la comparsa Estamos hablando De Adriana Rodríguez Integrante De la comparsa Archeví Dialogamos con ella Ahí en la previa No podrás Esconderte Adriana Rodríguez Una de las referentes De Archeví Contame Cómo ves Este año Bien La verdad Que como siempre Cada año Que sorprende más Bueno A ver Contame un poco De las temáticas De esta comparsa Creo que Es una Es un desafío De Leo Roviar Primera vez Director completo Sí La verdad Que desafío Y la rompió Porque Se nota la pasarela Se nota la gente La banda Una música espectacular Este año Es un año Impresionante Y se puede lograr Sin Joaquín Como dijo Leo Bueno El punto más fuerte De Archeví ¿Cuál es para vos? La música La música Es impresionante Bueno Y ahora Los integrantes Se tienen que sumar Digamos La música Ayuda mucho A todo eso Nosotros tenemos Coreografía marcada Como todos los años Toda la comparsa Y hay escuadras Que tienen música Perdón Coreografía Particular Para cada escuadra Bueno Un deseo Para este año Además de ser campeón Sacamos eso Es un deseo Nada Que todos la pasen bien Que hayan disfrutado Que sea un buen Carnaval Para todos ¡Bestias salvajes! ¡Bestias salvajes! Que no me digan que esto no es pasión ¡Bestias salvajes! ¡Bestias salvajes! Que no me digan que esto no es pasión ¡Bestias salvajes! Bueno, junto cortaste la mejor parte Que no me digan que esto no es pasión Bueno, impecable Es la que más me gusta de toda la canción Cómo suenan los vientos Tiene una fuerza terrible Terrible Bueno, el equipo sigue intacto Para el sábado próximo Nos dice Walter Alfonso ¿Qué nos esperan? ¿Qué nos esperan los integrantes? Dice, bueno Saludo Raúl Para... Bueno, gracias por tu palabra Estamos escuchándote Desde la comparsa con Coco Bueno, saludos para toda la gente de Arayeví Y ahí se está comunicando Aníbal Dice que estaba deshidratado Bueno, fundamental Nosotros de verdad Éramos tres personas Y nos bajamos en 15 minutos Un litro y medio de una saborizada de pomelo No, no, estaba Había que cuidar eso Porque es peligrosa la deshidratación Y bueno, tenemos un amigo nuestro Que anda con problemas por la deshidratación Sí, sí 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 No puedo decir eso Pero... Sí, sí, sí Estaba... Se complicó La cuestión es que hay que hidratarse Bueno, son noches complicadas A ver, por suerte esta semana Es temprano todavía Estamos hablando de martes El problemático marca bien Para el fin de semana Veremos Si queda Este... Sí, sí Sí, sí, sí Bueno, es un poco de todo Nos dice Aníbal Un poco de todo Bueno, a relajarse No te podés tomar vacaciones ahora, Genio Ahora estamos en época de trabajo Una... Como decía en el programa ese de Tinelli, Javito ¿Te acordás? Te tomás una garompa y... Claro, eso Aníbal Tomate y... Y bueno, una saborizada Pomelo, naranja, cítrico Ideal Bueno, también saludo para... Este... Santiago Ruiz Nos dice firme Escuchando la radio Hoy no hubo ensayo Así que... Les mando un saludo grande A todos los camellos Me dice Santi Ruiz Los camellos de... De... La comparsa de Javito De Camar Lucre va a dar a Códice Saludos Saludos a mis primos Micaela y Julián Estamos escuchando el programa Micaela y Julián Los españoles que estuvieron ahí en... En... En Camar Saludos a mi amiga Lili también Que anda por ahí Vamos a la pausa, Javito A la vuelta Nos vamos a meter Tengo... Yo sé que ya estamos en la tercera noche No es que estoy perdido Pero... Recuperé un material que pensé que estaba perdido Y que quiero compartirlo con ustedes De lo que pensaba el público En la... En la primera noche Pero... Todo eso Más el análisis de lo que pasó Desde nuestra óptica en la comparsa Marimarí A la vuelta de la pausa Soy el orgullo de ser Negro y dorado Voy a seguir alentándote Descontrolado Porque la vida me puso El carnaval en el corazón Y nadie puede quitarlo Yo te vi crecer Yo fui testigo de tu evolución Yo te vi luchar Para ganarte este lugar Ya me puedo ir Con la total tranquilidad Que se hará 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 Yo te vi crecer Yo fui testigo de tu evolución Yo te vi luchar Para ganarte este lugar Ya me puedo ir Eterno carnaval Eterno carnaval Eterno carnaval Eterno carnaval Se tiñe todos los colores Eterno carnaval Con ustedes La plazadora Marín 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 En esta historia les quiero contar Sobre un amor Que me cambió la vida Era carnaval Y la ciudad Se iluminaba Con su alegría Y así te vi Nunca voy a olvidar La sensación En aquel momento Fue como un tornado Envuelto de pasión Que llegó directo Al corazón Quiero cantar Voy a brindar A los cuatro vientos Muy bien Volvemos de la pausita Y ya nos metemos dentro De lo que sucedió El sábado En la comparsa Del Club Central Entre Riano Marí Marí Con una A ver Marí Marí Le tocó hacer el cierre De esta Tercera noche Bueno Es una comparsa Que Me parece que Sin ninguna duda Ya de entrada Lo digo Creo que La música Es el Es el punto Más Fuerte Este año La verdad Que suena Desde el comienzo Muy bien Está Son De las tres Me parece que La banda Que mejor Ha podido Aprovechar La nueva tecnología De sonido viso Es la que mejor suena Creo que Ahí van marcando Una cierta diferencia En la cuestión técnica En la cuestión técnica Bueno Ellos saben generar Esos climas Sigo Sigo insistiendo Que Juan Boari Es Es uno Es uno Es uno De los puntos Más fuertes Que tiene la banda Por ahí Lo escucho poco A Daniel Caire Pero me parece Que es por el tipo De De canción Están Las voces Están Como más Acomodadas Me parece Para Camila Y para Para Hernán Muy bien Los dos Cumpliendo Bueno Camila Es una gran cantante Ya la conocemos De hace Este Bueno Este es el Año número Nueve Que está Está Camila Bueno El único año O 8 Si querés Sacarle El 2018 Que no Que no cantó Pero después Del 2010 Hasta ahora Ha tenido presencia Este Permanente Sacando Bueno Obviamente El 2018 Es una Es una De las Voces femeninas Este Más consolidadas De nuestro carnaval Alguien que ya Ya a pesar De ser tan joven Queda en la historia De nuestro espectáculo Camila Además de De lo que De la belleza Digamos Es una gran cantante Es una gran cantante Bueno Este También El hecho De incorporar El A mi me gustaría También ese desafío Se lo dije A la gente De De Boazamba Y se lo Y se lo traslado También A la gente De toque De samba Que varios De ellos Escuchan El programa Algunos En vivo Otros En diferido Pero Escuchan El programa Bueno Me gustaría Como pedí Un pedido De alguien Que le encanta La música Carnaval Me encantaría Que quede grabado Que lo graben Ya sea en estudio O Ahora que tienen Esa tecnología De muy buen nivel Bueno Formalmente Que aparezca Este El Marimarillo Soy Me parece Me parece Que Está Convirtiéndose Junto Con el Canta Canta En Los himnos De la comparsa Me parece Muy Acertada La La inclusión Y Además Que Ya le han agarrado El gustito Eso de generar El momento En que el público Continúe Cantando El Marimarillo Soy Son Son Esos momentos Que están Muy Buscados Muy Buscados Y que Y que la gente Los va esperando Creo que Esos Son Puntos fuertes Esos son Los puntos fuertes De De toque De samba Me contó Un pajarito Me contó Un pajarito Después lo vamos A tratar De confirmar Con él Que La primera Noche Nuestro Amigo Mauro Andrada Estaba Muy Emocionado Con Con Todo lo que sucedió En el corzón Estaba No sé Por Bueno Obviamente Por cuál De las Fibras Íntimas Habrán Habrán Tocado Para Emocionarse Tanto En Lo que fue La Primera noche Hubiera querido Poder acompañarlos Hasta el final Esta En esta ocasión Que Que Bueno Justo hacían el cierre Pero No pude Realmente no pude Me hubiera gustado Poder Ver Ese Ese Momento Ahí me están Me están retando Bueno No, no, no Voy a leer Porque me voy a desconcentrar Después Después Cuando termine Voy a continuar Bueno Por otro lado Hablemos Hablemos De Marimarí Me sorprendió Algo Y no para bien Estoy hablando De Vi unas Desprolijidades Que Nunca había visto En una comparsa Como Marimarí Me refiero A Integrantes Acomodándose Partes del traje Desatentos En algunos casos Este No mirando al jurado Tomando agua O sea Aguateros Que se detenían Ahí en la zona Del jurado Y les daban agua A los integrantes Me Me pareció Un cambio Este Porque vi Todos los chicos Jóvenes En esa parte Crítica Constructiva No para que se enojen Porque Este Después me empiezan A mandar mensajes Pero En la zona Del jurado Hay que indicarle Si son Este Chicos nuevos Los que están Con la cuestión De De acercarles Agua Y asistir A los integrantes Bueno Evidentemente Ha fallado Esa cuestión Porque Lo he visto En varias ocasiones Que se detienen Frente al jurado Que les dan agua Y que Este Los integrantes Bueno Se paran Para acomodarse En alguna parte Del traje Esas cosas En Marimarí No se veían El espíritu De competencia De De ellos Siempre fue Muy alto Y Cuestiones así Desprolijas Yo no las había visto Hace muchísimos años En una camparsa Como central Siempre Hay gente Que se está Concentrando O está Atento A lo que significa El desplazamiento De la comparsa Y Y justamente En la zona Del jurado Principal O del jurado Del centro Este Vi eso Que A mi me sorprendió Por lo menos Este Teniendo en cuenta Que Como decía Que Marimarí Siempre tiene una actitud Muy ganadora Y que ese tipo De detalles No los Descuidan Bueno Algo para Para Este Charlar En la tarde En la previa Y a prepararlos A los aguateros A la gente Que va Asistiendo A la comparsa Ahí al costado Bueno Un punto Me parece Importante Que hace A la prolijidad Y al desfile Bueno Después De lo que es La La banda Hay un O mejor dicho Este Delante De la carroza De De fobo Se produce Un bache Que Lo he visto Prácticamente En las tres noches Estas Y en distintos lugares Me parece Este Que es un punto Que tienen que Ajustar Porque se nota Ese bache Si La carroza Bueno Hablemos Entonces El desplazamiento De Marimarí Ha mejorado Bastante Ha mejorado Bastante Salvo Esas cuestiones Como indicaba De De Que en algunos casos Se paran A tomar agua A la curada Bueno Eso es lo que Ya dije Este Y ese bache Que hay Delante De la carroza Este De fobo O Esa carroza De lagarto Bueno Sacando eso Me gusta Que hay Algunas escuadras Que tienen Trabajo coreográfico Que en un determinado Momento Como que Se mueven Todos Y eso Me da Visualmente Muy bien Habla De integrantes Concentrados Y con compromiso Y que además Es como Un momento Digamos No es que va Toda La comparsa En todo momento Coreografiada Sino es un Determinado Momento Después Otro de los puntos Fuertes Que tiene Arachevi Que tiene Marimarí Perdón Perdón Me van a retar Que tiene Marimarí Es Hablemos De las carrozas La carroza De apertura Me parece Una A ver Tiene un Gran tamaño Muy buena Muy buena Construcción Lo mejor De esa carroza A mi gusto A mi parecer Es la Esa 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 iluminación Así Tan Después vamos a hablar Con Lucardi Para que nos cuente Un poco De cómo De cómo surge Esta cuestión A ver si él Será el responsable O si ya vendrá Con la idea Desde Desde el equipo De Adrián Buteri Pero me gusta Cómo quedó Al principio Me sonaba así Medio raro Pero después Bueno claro Uno va entendiendo Cómo Se ubica Dentro del contexto De lo que De cómo arranca La comparsa Yéndose A 1981 Cuando Cuando inicia Su Paso Marimarí Entonces Se ubica Dentro de todo eso Y tiene Una Una coordinación Con Con todo ese momento Un tipo de iluminación Muy Antigua O de estilo Por lo menos Antiguo O lo mismo Esos florescentes Ahí en el En el sol naciente Ahí donde Este Donde van Los integrantes Donde va Una de las integrantes Bueno Me Que me parece Que es Este Catalina Rodríguez Vire Me parece que es Bueno Esa parte Esa carroza Me Terminó convenciendo Ya le digo Al principio Por ahí No tanto Pero después Como que Empecé a mirar Un poco El contexto Y ahí Toma Toma Sentido Como Están todos Los gallos Bueno Representados Y los integrantes También Así que Ahí Ahí Me Termina De cerrar Bueno Después La carroza De José Luis Gestro Representando Ahí a Universus Por ahí Quizás Me parece Que está Demasiado Blanca Pero bueno Lógicamente Son cuestiones Estéticas Se busca Un impacto No sé Si el jurado Sabrá Quién es José Luis Gestro A nosotros Obviamente Por ser Carnavaleros Nos toca Un sentimiento Muy fuerte Saben Que Soy uno De los Admiradores De José Luis No solamente Como Artista Sino Como Persona Como ser humano Y El verlo En el Corsódromo Me Produce Un montón De sentimientos Y recuerdos Y cuestiones Que Después Me gustaría Hablar Por ejemplo Con Verónica Con La tía Norita Bueno Con Esas personas Que Bueno No sé La tía Norita Recién Dejó De trabajar Ahí En la Comparsa Así que Quizás Una de estas Noches Vaya al Corsódromo A poder Mirar La comparsa Porque No es lo mismo Verla En el Galpón De Carrosas O en La previa Que en El Circuito Que Es un Lugar Muy emotivo Para El propio José Luis Donde Bueno Ya sabemos Que es Uno de Los Impulsores De Que tengamos El Corsódromo Como escenario Principal De nuestro Carnaval Por eso Por eso Digo Por ahí Quizás Para nosotros Es muy Emotiva No sé Si Tanto Para El Para El Jurado Si Este Veremos Cuando Hablaron De 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 Representarla Con Universus Y con Este Con aquel Famoso La verdad Que largaba Agua Ese José Luis Con Bueno No digo Que iba a Alargar Agua Pero Pensé Que iba a Tener Alguna Otra Espectacularidad No sé Algún Otro Efecto Veo Algunos Este Que se Encienden Otros Que no Se Encienden Ese Esa Especie De rayo Que Que tenía Ahí José Luis Bueno No sé Este No lo veo Del todo Logrado A esa Esa parte La verdad Después La carroza Me parece Que la mejor De las Tres Carrosas Que tiene Marimarí Es La tercera De las Que van En competencia Por supuesto Donde Tiene Una Mezcla De lo Que Fue El Castillo De Fobo Con Con Los Soñadores Esos Que están Aprisionados Ahí Sufriendo Muy bien Interpretado Ahí va El Bicho Funes Es uno De los Actores Me parece Lili Marín Me parece Que es Otra De las Que van Por lo Menos Las Que Podemos Ver Nosotros Que estábamos Del lado Opuesto Al jurado No No sé Que Obviamente Que no los veo No sé Quienes son Los que van Del otro Lado Pero Yo llegué A reconocer A A esos Dos Hay una Tercera Persona Pero Que ya Como va Como que No se mueven Cada uno Está en su Lugar Entonces Nos queda Como muy De acostado No la llego A distinguir Solo veo Que es una Es una mujer Pero van Bien metidos En el personaje No lo pierden En ningún momento Y van Permanentemente Señalando Después Lo terminé De entender Van permanentemente Señalando A Fobo Como que le tienen Miedo A Fobo Más allá De que ya A esta altura Fobo No mete miedo A nadie Como lo dijo El propio Titi Pero Muy bien Esa carroza Me parece Un gran trabajo El del lagarto Creo que Tiene una Un realismo Muy fuerte Muy bien logrado Muy bueno Tanto la talla Como la decoración Repito Para mi Y la mejor Carroza Que tiene Marimaría Es la tercera Así que Imagino Que en la competencia A ver Recordemos Que para el jurado Las carrozas Se puntúan En forma individual Es decir Que Esa carroza Va Va Contra La carroza De cierre De Aracheví Esa carroza Verde Bueno Que termina siendo Como no sé Una especie De cueva Después Lo vamos a entender Bien Y en Camar ¿Cuál sería La tercera? Ah La del A ver La primera Era La del barco La segunda La del Muñeco verde Ese que se sale La parte del cuerpo ¿Y cuál era la tercera Javito? Ya me perdí Bueno No, no me acuerdo Voy a tener que mirar Las fotos Bueno Pero Contra esa compite Ah Si La que va girando Con Este Con los integrantes Ahí es Bueno Esa Es la Es la La comparación Digamos La carroza de apertura Y ya que estamos hablando Carrosa de apertura De De Marimarí Es La del gallo Que compite Contra Este La de las cabezas Esa La de las bestias De Las bestias Que dan vuelta De Aracheví Y contra El barco De De Camar La segunda Que sería La de gestro En Marimarí Que compite Contra La del muñeco verde De esa Que se Se le desprende Parte del cuerpo Y Aparece Todos unos engranajes Y contra Y contra La de las bestias De De Aracheví Y contra Esa que da vuelta Esa que da vuelta De Camar Bueno Esa son La competencia En cuanto a integrantes Que me olvidé Porque lo fui nombrando Ah Me gustó mucho A ver Yo la semana pasada Había dicho Que me gustaba Y a mí la distanza Con Con el traje Ese que es Todo con Faisanes Rojos Y bueno Y que tiene El tocado Que es el sol naciente De Marimarí Y bueno En este caso Ese traje Lo llevó Catalina A Lagomarsino Y Y la verdad Que por algo Es una reina Cata Impecable Cómo va Qué energía La vi por ahí Más enchufada Que otras ocasiones Por ahí No sé Será que El hecho de que Le hayan pedido Casamiento Haya sumado No sé Ya tendrá fecha Para casarse Nuestra amiga Este Cata Bueno La verdad Que no lo sé Pero impecable Como bastonera Es una Una gran integrante Cata Otra que va Muy bien Y bueno Marimarí Tiene cuestiones Muy emotivas Que nos gusta Sobre todo A los Este A los integrantes A los apasionados Bueno Y de paso Quiero saludar A mi amiga Mica Rebollo Que nos está Escuchando Desde Bahía Blanca Un saludo grande Mica querida Te queremos Y te esperamos Ojalá Que puedas Que puedas venir Pronto Bueno Decía De De Integrantes Destacados Bueno La escuadra Esa que corresponde A A Aida Con Achu Por ejemplo Me gusta muchísimo Esa Esa escuadra Que tiene un aderezo Ahí donde van Este Va muy bien No reconozco Del todo No quiero equivocarme Pero me parece Que es alguien Muy conocido Muy relacionado Con la dirigencia De la comparsa De central Me refiero Estoy hablando De De la señorita Que va En el aderezo De Aida Si De la comparsa Del año La princesa cautiva Sería Bueno Alguien que va en llamas También Felicita Fouse Destino de reina Me parece Felicita Destino de reina En algún momento Le tocará Este Su lugar Después Por ahí también La A ver Estoy mirando Un poco Los Los trajes Bueno Ya hablé De 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 Aida La de La escuadra También Me gusta mucho La escuadra De Alejandro Magno La de Recuerdo Del 2008 La del 2004 Que tiene Ahí Ahí si se ve Como mucha Innovación Digo En cuanto a A ver La estética De Ayer No es la estética Que Que estaban Mostrando acá Y hubo Como un rediseño De parte De Adrián Y me Me gusta mucho Después Trajes Muy lindos Me gusta mucho La parte Donde va Emilce Con los Malandros Realmente Cuando yo Hablo Cuando hablamos De competencia Y Muchas veces Lo hemos dicho El jurado Que es lo que mira Y mira todo El jurado Mira todo Y creo Creo que Desde ese Punto De vista Los malandros Le suman A Emilce Como Como Pasista Después Vamos a hablar De las reinas Si Este Porque hay Algunas Ah Y después Algo que vi Como nuevo Este Este fin De semana Justamente La escuadra De Alejandro Magno Que van Las integrantes Ahí con capa He dicho Se le pasó Una capa caliente Bueno Los movimientos Que hacen Con esas capas Por lo menos Los que hicieron Frente al jurado Me parecieron Fabulosos Muy bueno Ese trabajo Y además Con un gran impacto Visual Todas las Bailarinas Toda esa escuadra Moviéndose Al mismo tiempo Me pareció Impecable Después La noté Un poco más No sé Si No sé Este Esta noche En otras ocasiones La vi como La vi bailar Mucho más A Silvana Bombón Esta vez Por lo menos Repito Nosotros estábamos En el centro Ahí frente al jurado Principal Y no la vi bien Este La vi como Como contenida Quizás La noche Que estaba tan pesada A lo mejor No estaba Físicamente Tan bien Bueno Alguien que sigue Afianzándose Camila Barbizán Impecable En su En su rol Todavía no termina De explotar Del todo Pero va mucho mejor Como que cada noche La vemos Un poquito Mejor A Camila Barbizán Evidentemente Evidentemente El trabajar Teatralmente Le da Le da Otras herramientas Para poder Mostrar Su Su belleza Su sensualidad Este Ir jugando Un poco Con 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 esa cuestión Bueno De esa forma Cerramos Este Nuestra Nuestro comentario Acerca de la comparsa Mari Mari La magia del carnaval La magia del carnaval Cualeguaychú Se carnavaliza Eterno carnaval Eterno carnaval Por Máxima La radio del carnaval Por Máxima La alegría Entró en mi vida Cuando abrí mi corazón Al calor de una guitarra Bueno Un material que Pensé que lo había perdido La verdad Pero que logré Rescatarlo La primera noche Grabamos Al público Y vamos a ir Escuchando Diferentes bloques Javito A ver Vamos con el bloque Número uno Del público De esta primera noche ¿De dónde sos? De acá Contame ¿Sos hincha De alguna conversa? De Camar ¿Y qué te pareció Camar? Ay me encantó Está hermosa Muy linda A pesar de todos Los percances Que tuvieron este año La verdad que está Hermosa Maravillosa Bueno ¿Qué te pareció El Corsódromo? Digo en cuanto A los precios No bien La verdad que muy bien Este año Accesible Muy accesible ¿Vas a volver? Obvio Como todos los años ¿De dónde vienen? Volvó a Chú ¿Te hiciste hincha De alguna conversa? No Yo soy hincha De Marimarí No me dices Soy hincha De Marimarí Bueno ¿Qué te pareció? Impresionante La única ¿Gana? Impresionante Obvio Lejos gana Marimarí Bueno a ver Contame ¿Qué conversa Te gustó más Esta noche? Marimarí ¿Por qué? Porque levantó Muchísimo La onda Energía Power Así A full Vuelve Con todo lo que tiene Bueno ¿Qué te parecieron Los precios En el Corsódromo? Bien Bien ¿Normal? Sí, normal ¿De dónde venís vos? De Jogar ¿Primera vez En Guadalajú? No Ya varios años Atrás Hace cinco años La última vez que vinimos ¿Y cuántos días Te quedás en la ciudad? No Nos quedamos Venimos por esta noche Nada más Nos quedamos hasta mañana Y mañana volvemos Bueno ¿Qué te parecieron Los precios del Corsódromo? Es acorde A la situación del país Está bien Nosotros Lo que pagamos Está bien Bueno Y contame ¿Qué comparsa gana? La primera La segunda O la tercera Mirá Camar Que fue la última Creo que fue una De las mejores Dentro de todo No La segunda Marimarín Fue muy corta Y fue muy rápida Creo que Camar A pesar de todo Lo que sufrió Creo que fue una De las mejores ¿Y a usted ¿Cuál le gustó? La última Camar ¿Por lo que le pasó? Digamos Aparte tenía Una onda copada Me gustó Sí Estuvo buena ¿De dónde viene Señora? De Zárate ¿Primera vez en Golgochú? No Muchísimos años Pero ahora baila mi hija ¿Se hiciste hincha De alguna comparsa? Y mi hija Está en Camar ¿Cómo salió ¿Cómo salió la nena? Divina 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 Como siempre ¿Gana Camar? Y puede ser ¿A vos cuál te gustó? Me encantó Camar El virus está perfecto Bueno Te atacó el virus Te agarró la alegría Creo que sí Que me agarró el virus Que me fue a estar sin voz Bueno Contame ¿Consumieron algo En el corzódromo? ¿Compraron algo Para comer Algo para tomar? Sí Para comer y para tomar Bueno contame los precios Y no sé La hamburguesa estaba caliente La cerveza estaba fría No estaba bien Por suerte todo bien Sí ¿De dónde venimos? De Zárate Así que vinieron un grupo Sí ¿De cuántos? Vinimos ocho personas Así que tipo ¿Qué es una excursión? No, no Vinimos a ver a mi prima O sea que la familia Se organizó Pará No vio ninguna bandera Ningún cartel Nada A ver Había, había Bandera y todo Trajimos de jamal Ah, pero le hicieron una bandera Obvio Muy bien Bueno, ahora lo vamos a sacar Ah, pará No, pero esta chica Iba a Renga Esta chica no sabe bailar No Esta chica no baila No Esta chica no baila Es excelente Es excelente Noelia Zapata La tienen que poner de suplente No puede bailar No 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 Infantante No Bueno Todos vinieron por esa chica Sí Pará Esto es voto cantado No puedo preguntar acá Bueno ¿Qué te pareció el corsódromo? Me encantó Por primera vez vengo Pero me encantó ¿Es una fiesta o no? Sí Más vale ¿Vuelven? Sí Uno Sí Bueno ¿Qué conversa te gustó? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera La tercera ¿Vos también? Ah, vienen todas de Salate ¡Claro! ¿Una patota? Sí, obvio Somos una patota Venimos por Camar Por Noelia Bueno, ahí Este primer grupo Más allá de Este De Que justo enganché ahí A la patota De De Noelia Zapata Bueno Pero se dieron cuenta que hay Ahí Este Bueno, opiniones repartidas Vamos con el segundo grupo Javito ¿Qué comparsa te gustó más? Esta Camar Sí ¿Por qué? Porque resurgió Como dice el tema Resurgió ¿A usted qué comparsa le gustó más? ¿Cómo? ¿Qué comparsa le gustó más? Esta la última pandemia Muy buena Muy bien organizada ¿Por qué? Está muy bien organizada Tiene los trajes mucho más Más prolijitos Todo Muy organizada Esta Es la que más me gustó ¿Qué comparsa te gustó más? ¿Qué comparsa te gustó a vos? Todas Pero una tiene que ganar La primera, la segunda o la tercera La segunda La segunda La segunda, Marimarí ¿A usted qué comparsa le gustó más? Esta última Camar ¿Por qué? Porque fue la que mejor vi ¿De dónde venís? De Merlo ¿Primera vez en el carnaval? La quinta vez ¿Te hiciste fanático de alguna comparsa? Marimarí ¿Y qué te pareció esta noche? Espectacular ¿Gana? Sí Realmente ¿Cuántos días te quedaste en la ciudad? Cinco días ¿Qué te pareció la ciudad en sí? ¿Los precios? ¿Los servicios? Realmente muy bueno Accesibles ¿Y acá en el Corsódromo ¿Consumiste algo? Sí Ferné Realmente de precios accesibles Bueno ¿Y a vos qué comparsa te gustó? Marimarí también ¿Por qué? Porque me gusta él ¿Y a vos? A ver, ¿qué comparsa te gustó? Marimarí está bueno ¿Por qué? Me gustó La comida me llamó la atención ¿De dónde venís? De Buenos Aires ¿Cuántos días te quedás en la ciudad? Cuatro días ¿Qué te pareció Los precios Los servicios ¿Qué tal está la ciudad? No, todo excelente Lo que uno no conseguía esta día Complicó ¿Complicada conseguir esta día hoy? Sí Eso es lo único que me complicó Bueno, contame ¿Qué te parecieron Los precios y los servicios Del Corsódromo? No, no Espectacular Está bien Los precios Muchas gracias ¿De dónde venís? De Buenos Aires ¿Primera vez en el carnaval? No, no No, vengo Estoy chiquito ¿Y del Corsódromo ¿Qué te parecieron Los precios? Los servicios No, está bien Siempre que venimos acá Todo perfecto Los servicios Eso de la comida La bebida El precio No sé cuánto salieron Porque lo pagaron ellos Pero preguntarle a ellos No se quejaron No, no Pero ¿Y qué conversa te gustó más? Marí Marí ¿Por qué? No, pero Esta es la última conversa La batucada Me volvió loco Sí, esta es la batucada Más que nada Pero Marí Marí No, estuvo Los disfraces Los temas Me hicieron O sea, moverme más Y todo ese tipo de cosas Bueno, ¿Y usted? ¿Qué comparsa le gustó más? Marí Marí ¿Por qué? Por todo Por todo Completo Me encantó Me encantó Bueno, ¿Qué le parecieron Los precios del Corsódromo? Todo bien Todo bien Más o menos como Allá en Buenos Aires Sí Sí, sí Todo bien Bueno, ¿Qué comparsa le gustó más? Marí Marí ¿Por qué? Por los trajes Estuvo mejor organizado Acá a los chicos Se les complicó un poco Con la primera carroza Hubo algunas Unas trabas Por momentos Pero me gustó más En completo Marí Marí ¿Qué comparsa te gustó más? Ah, la ¿Cómo se llama? Marí Marí La segunda Marí 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 ¿Por qué? Ah, y las carrozas Lo que La vestimenta Realmente hermoso Bueno, ¿de dónde venís? De Jujuy ¿Primera vez en Gualegochú? Sí, primera vez ¿Qué te pareció el Corsódromo? Muy lindo Muy organizado La verdad hermoso La verdad que sí Me encantó mucho ¿Vas a volver? Sí Seguro que sí A ver, vení, vení ¿Vos venís de dónde? Vengo con ella Vengo también de Jujuy Bueno, contame A ver, ¿qué te pareció El Corsódromo? ¿Los precios del Corsódromo? El Corsódromo me pareció Muy bien organizado Está todo muy bien Repartido en el espacio En la organización Con la gente Los precios están muy buenos Están accesibles Dentro de todo Como estamos Así que me pareció Un muy buen espectáculo Y vale la pena venir Y volver a verlo Bueno, ¿y cuántos días Se quedan en Guadalajú? Digo, porque es un viaje Muy largo Ah, sí Es un viaje muy largo Fue un viaje muy largo Pero valió la pena Y nos vamos a quedar Dos, tres días más Y bueno, ya no tenemos Que volver Bueno, ¿cuántas horas A ver, de aquí a ¿Cómo hacen para volver? Es horas 23 horas de viaje ¿Vienen en auto? Nos venimos en Bondi Nos fuimos hasta Retiro En Retiro Ya nos vamos a Jujuy Pero vale la pena Bueno, ¿vuelven? Es hora Seguro que sí Vamos a volver Saludos a todos Los que amamos el carnaval Sobre todo Mis compañeros de Marimarí Dice Silvana Araceli Sacre La portabanderas De la comparsa De la comparsa de Central Bueno, seguimos con el Tercer bloquecito Javito Y así después Voy leyendo Algunos de los De los mensajes Que hay algunos Muy interesantes ¿Qué comparsa ganan? La de Marimarí ¿Por qué? No sé La que más La que mejor sonó Creo que para mí La que más linda ¿De dónde vienen? Somos de acá ¿Venís siempre al carnaval? Sí, todos los años ¿Hincha de alguna comparsa? Marimarí Marimarí Bueno, ¿Y qué te pareció Marimarí esta noche? Hermosa Muy linda ¿Gana? Sí, arroba Bueno, ¿Consumiste algo En el Corsóromo? Bueno, imagino que sí Los chicos piden todo Sí, Pancho Gaseosas ¿Y qué te parecieron Los precios Y la calidad De lo que te daban? No, no, bien Bien Módico los precios Y el servicio Muy bueno Porque pasan a cada rato ¿Vas a volver? Sí, sí Ya tengo entrada ¿Para qué noche Tenés entrada? La tercera noche Tenemos entrada ¿Y por qué? ¿Son muy fanáticas? Muy de Marimarí Así que este año A full Todas las que podamos Venir, venimos Gracias ¿De dónde viene? Mercedes, Buenos Aires ¿Primera vez? No, no Tercera vez ¿Por qué viene Por tercera vez? ¿Por qué venir? Nos gusta Nos gusta ¿Qué es lo que más Te gustó del Corsóromo? Marimarí De la comparsa Marimarí ¿Por qué? Me gustó más La vestimenta Bueno, ¿y a usted ¿Cuál le gustó más? La última Camar ¿Por qué Camar? Porque resucitó De las cenizas ¿Y a usted ¿Qué comparsa Le gustó más? Mirá Está entre Camar Y Marimarí Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que más Te gustó de las dos? Y Marimarí Ya tiene historia Y Camar Se le prendió fuego Ahí dijeron Que se le prendió fuego Al galpón ¿Y a usted Y bailan las chicas? Sí Montonazos ¿Cuándo sale esto? ¿Van a volver? Sí Siempre venimos Siempre Todos los años Muchas gracias No, gracias a vos Suerte ¿De dónde venís? De Gualibaychú Primera vez en el carnaval ¿No? No Vamos al carnaval Aguante Bahía Bueno, pero este año Que no sale Bahía Y este año Bueno, Marimarí Marimarí Yo soy de Marimarí Es de Buenos Aires No, siempre gana Yo soy de Bahía a muerte Ojalá algún día Gane Bahía Pero Marimarí está Entre todas las mejores ¿Y a vos cuál te gustó? Todas Me encantaron todas Bueno, pero es una competencia Una tiene que ganar Marimarí ¿Y a vos cuál te gustó? Marimarí ¿Por qué? Y porque El nivel de chicos ¿Qué tal? ¡Re lindo! ¡Cuánto maníbal chulo! ¿De dónde venís? De San Francisco, Córdoba ¿Cómo te enteraste del carnaval? Porque ya vine otra vez Y por la discusión que tiene en la tele también Bueno, ¿qué conversas te gustó más? Me gustaron todas en realidad Pero como que la segunda Que no me acuerdo Marimarí ¿Y a vos cuál te gustó más? Las dos últimas Marimarí y Camar ¿Y a usted cuál le gustó más? La última La última La última ¿Por qué la última? ¿Tenía las chicas más lindas? Más grande No, más De mayor tamaño ¿Vos que sos de Gualeguchú ¿Qué comparsa te gustó más? Marimarí Yo amo el carnaval Así que todas las comparsas Aporto mucho Porque me encantan todas Y el esfuerzo Te juro lo súper valoro Bueno, pero ¿sabes qué? Una competencia Y una tiene que ganar No, bueno Me gusta mucho Marimarí Por la pasión Obviamente ¿De dónde vienen? De Uruguay De Uruguay De Uruguay De Uruguay ¿Primera vez? Sí Algunos y otros Algunos y otros ¿El grupo de cuánto? 12 Bueno, ¿sabían que cuando ustedes regresen mostrando el ticket que vinieron al carnaval No pagan el peaje de regreso? No te puedo creer ¡Qué bueno! Sí ¿Van a volver? ¡Sí! ¿Qué comparsa te gustó más? Marimarí Sí Pará Pará Está repartido Pará La primera La primera la llevé Marimarí Más No A vos cuál te gustó Marimarí la segunda ¿A vos? La primera Marimarí Sí ¿A vos cuál te gustó? Marimarí La última Pandemia está re buena ¿A vos? La última La última está espectacular ¿Qué es lo que más te gustó? Todo general La vestimenta es espectacular Me encanta la Bueno Esta era parte del público todavía Y además Esa noche me jugué y grabé bastante, Javito Bueno Vamos a escuchar el último bloquecito Antes de que se nos vaya al final del programa El último bloquecito Dale Dale, dale, dale Pasamos Pasamos ¿De dónde vienen? Vichas Comús ¿Primera vez? Sí La primera vez ¿Qué le pareció el corsódromo? Hermoso Muy lindo ¿Es mejor que lo que vio en televisión? ¿O es igual o es peor? No Está lindo Verlo por televisión Es lindo Pero más así Está bien ¿Consumiste algo acá en el corsódromo? Sí ¿Qué te parecieron los precios y la calidad del servicio? Bien, bien Bien Todos los precios y eso está bien Bueno ¿Vinieron solo para ver el carnaval? No, vinimos en una excursión y de paso veníamos al carnaval Bueno ¿Recorrieron algo de la ciudad? Sí ¿Qué te pareció la ciudad? Linda Muy linda ¿Y consumiste algo? Sí Consumimos Pero el precio no vimos bien No hay problema con los precios Bueno, contame Esto es una competencia Una comparsa tiene que ganar ¿Cuál te gustó más a vos? De las tres ¿La primera, la segunda o la tercera? Yo me quedo con Marimarí ¿Por qué? No sé ¿Y a usted cuál le gustó? Mirá Marimarí por una cuestión de musicalidad buenísima Pero Calmar tiene muchos sacrificios Muchos trabajos Bueno, ¿y a usted cuál le gustó más? La última La última por la recuperación de que tuvieron la mala suerte del incendio Del incendio O sea que en Camar Exacto A ver la señora, a ver ¿A usted cuál le gustó más? Yo también opino, esta última ¿Por qué? La música, las chicas ¿Los chicos? Ah, por supuesto Pero la comparsa O sea, las carrozas, todo Muy bueno Han laburado muchísimo ¿Van a volver? Por supuesto ¿A usted cuál le gustó más? Las tres son impecables Pero valoro mucho el esfuerzo de esta última Con todo lo que le ha pasado Me parece que se han esmerado muchísimo Así que creo que le doy un voto a la última Que Marimarí me gustó mucho también Muy bueno ¿De dónde viene? De Bursaco ¿Primera vez en el Cualeguachú? Sí, la primera vez, hermoso La verdad ¿Qué te pareció el Corsódromo? Una barbaridad Buenísimo Buenísimo ¿Mejor que lo que se ve en la televisión? Sí, mucho mejor Sí, sí ¿Cuántos días te quedás en la ciudad? No, vine por hoy nomás Porque estoy de vacaciones en Concesión del Uruguay Y contame ¿Qué te parecieron los precios en el Corsódromo? No, bien, bien Bien, bien ¿Consumiste algo? ¿Comida? ¿Bebida? Sí Bebida y comida también Todo bien Buen servicio Y bien del precio Sí, sí, sí Sí, sí Mejor de lo que esperaba Bueno, contame ¿Vos sabés que esto es una competencia? ¿Hay una comparsa que tiene que ganar? Y como organización la primera Me pareció más organizada Pero Marí Marí fue la más linda La más linda Bueno, ¿y a vos cuál te gustó más? Marí Marí ¿Por qué? Los colores y todo es más linda Pero después el otro estaba más organizado ¿Vas a volver? Si puedo, sí Ojalá que sí ¿De dónde sos? En La Plata ¿Primera vez en Gualeguichú? No, venimos siempre ¿Qué te pareció este año el Corsódromo? Muy bueno, la verdad que sí Muy bueno ¿Y los precios? Accesibles Bueno Bueno, ¿sabés que esto es una competencia? ¿Qué comparsa gana? ¿Cómo? ¿Qué comparsa gana? ¿La primera, la segunda o la tercera? Marí Marí ¿Por qué? La misma armadita ¿A vos qué comparsa te gustó más? Marí Marí ¿Por qué? Porque es la aplanadora La mejor de todas La Robe ¿De dónde venís? Sí, acá yo ¿Primera vez en el carnaval? No, no, no Vengo todos los años Bueno, ¿qué te pareció este año el Corsódromo? La verdad que es re lindo Pero no puedo ser muy objetiva Porque me encanta Marí Marí Entonces no No puedo hablar de las demás, digamos A ver, ¿qué comparsa te gustó más? Marí Marí ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque es lo mejor Porque tienen los mejores chicos No Tienen la mejor música y los mejores trajes ¡Vamos Marí Marí! ¿De dónde venís? De San Vicente, provincia de Buenos Aires ¿Primera vez en el carnaval? No, segunda vez Bueno, vamos a leer algunos mensajitos Bueno, nos consultaba Paola Sobre el precio del VIP ¿Cuánto está? Bueno, hay VIP desde 900 pesos 900 pesos sale el VIP Más económico Hasta 3.750 Que sale el más caro Saludos a toda la gente de Aracheví Dice Iván Sarmiento Alan Villalba Nos manda Nos publica La comparsa Aracheví Está haciendo un sorteo de entradas Así que bueno Los invitamos a participar también Ahí Está bueno, eso me gusta Estefanía Rivas Hace rato que no la veo Mi amiga En especial a todos Dice Saludos Raúl En especial A todos los integrantes De mi comparsa Querida Marí Marí Bueno, un beso grande Andrea Martínez Tenés que salir una noche Le dice Estefanía Sí, yo coincido Al menos una noche Bueno, hay muchos Lindos mensajitos Que nos han dejado Sobre El sorteo Tanto que me hace dar ganas De sortearlo mañana A estas dos Al par de entradas Porque Hay muchos Este Que me gustaron Algunos muy creativos Eh Muchos mensajes Eh Ya hay más de 80 mensajes Ahí en el En el grupo Eso Me gusta mucho Hay Este Algunas cositas Así para ir Para leer Que me gustaron mucho Bueno Saludo Saludo de Luciano Gasparini Vamos a Arachevín Saludo a todos los amigos De la comparsa Dice Eh Saludo a Anita Inés Que siempre está escuchando Claudia Cáceres El Conejo Luis Dice Un gran saludo Para todos Los lobos A todas las lobas Y para todos los lobos Que están dejando Cada noche Con garra Y Con garra Pasión Y mucho corazón Bien alto A la comparsa Camar Vamos camarienses Que podemos Desde Zarate Luis Conejo Bordón Por mis venas Corre sangre azul y negra Dice Eh Saludo también a Adriana Pérez Eh A Rafael Lo hace Bueno una Una Este Una broma pone ahí Espero que no se enoje Bueno Silvana A Silvana Sacri Ya la leímos Eh Gabriel Ibarro Un saludo muy grande A todos Y a mis amigos Y compañeros de Marimarí Vamos que se viene La cuarta noche Desde Quilmes Buenos Aires Bueno Va pasando rapidísimo Esto No puedo escucharlo Porque estamos sin luz Recién tuvimos Una enorme tormenta Acá Embragado Saludos para todos Los carnavaleros Dice Adriana Eh Pérez Bueno Cerramos el programa Gracias a nuestro ¿Quedaba una? Ah bueno Vamos a pasar esa Si no nos queda colgado Javito La ult El último bloquecito De Público De la Primera noche Y mañana Prometo poner Ya de la De esta última tercera ¿De dónde viene? De San Justo De Loma del Mirador ¿Primera vez? No Ya varias veces venimos ¿Y por qué volver al carnaval De Gualeguchú? Bueno Nos encantó ¿Qué comparsa te gustó más De esta noche? Marí Marí ¿Por qué? Porque me gusta la vestimenta Que tiene La simpatía De todos los chicos ¿Vos qué comparsa te gustó más? Yo Sí También Marí Marí ¿Por qué? Los coloridos Los coloridos De la ropa Estaba muy bonito todo ¿Vas a volver? Sí Seguro Seguro ¿De dónde venís? De Buenos Aires ¿Primera vez? No Todos los años ¿Te hiciste hincha de alguna comparsa? No Elijo nomás Lo que me gusta ¿Y esta noche cuál te gustó más? Camar ¿Por qué? Porque la vi más humilde Más 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 ¿Cuántos días te quedás en Gualeguchú? Una semana Mañana me voy ¿Qué te parecieron los precios de alojamiento? Comida Bebida No No Porque nosotros demos propiedad acá Pero Me pareció muy accesible ¿Y acá en el Corsódromo Compraste algo De comida Bebida? No Nunca Nunca compro nada ¿No? ¿Por algún motivo? Porque soy muy especial No quiero comprar nada Bueno ¿Usted de dónde Usted viene con él? Sí Sí ¿Qué comparsa te gustó más? Marí Marí ¿Por qué? Porque Eres el Entre Riano Mi madre es Entre Riano Mi madre es Entre Riano ¿Qué querés? Chao ¿De dónde venís? De Uruguay ¿Primera vez? Sí La primera vez ¿Qué te pareció el Corsódromo? Espectacular La verdad que todo impecable ¿Las comparsas? Buenísimo La Marí Marí me pareció la más linda ¿Por qué te gustó más Marí Marí? Porque tenía más onda Estuvo más linda Más divertida ¿Vas a volver? Por supuesto ¿Sabías que Ustedes conservando el ticket Al regresar al Uruguay No pagás el peaje de vuelta? No lo sabíamos Bueno Cuando regresen El ticket Lo presentan ahí En aduana Sí Y con eso Hay un convenio El 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 peaje De regreso No lo pagan Impecable Buenísimo Voy a pasar el dato allá ¿Qué comparsas te gustó a vos? Marí Marí ¿Por qué? Porque No, che Yo hace como 10 años que vengo Sí Y las demás ¿Qué te parecieron? No, todas están buenas Bueno, a ver A ver Las chicas Vení Vamos, vení, vení Dale, dale ¿Qué comparsas te gustó? Sí, Marí Marí también ¿Por qué? Porque tiene más Más onda ¿Te gustó qué cosa? La música Los chicos El vestuario Sí, todo Todo el combo Todo el combo ¿Vas a volver? Sí, claro ¿A vos cuál te gustó? Vení Todas en general Todas, todas Bueno, pero es una competencia Una tiene que ganar Y bueno, sí La del media Marí Marí ¿De dónde venís? No, de acá De Guayahuachú ¿Venís siempre? Sí, siempre ¿Te hiciste hincha De alguna comparsa? Marí Marí He trabajado en el carnaval Pero la verdad Que el carnaval Siempre Hoy por hoy Está Bien actualizado Y es una barbaridad Cómo Cómo se vive El carnaval En Guayahuachú Bueno, y Bueno, consumiste algo acá ¿Qué te parecieron los precios? No, bien Los precios bien Te digo la verdad Yo he trabajado En el carnaval He estado después En tribuna Hoy es la primera vez Que estoy acá en silla Pero Cada lugar del carnaval Es todo distinto Lo he vivido Desde la pasarela Desde la tribuna Y ahora Desde acá adelante Pero El carnaval De Guayahuachú Me parece Que siempre va creciendo Y eso es muy bueno ¿A vos qué comparsa Te gustó más? Marí Marí ¿Por qué? Porque se destaca Porque tiene fuerza Porque la gente Se divierte Porque la gente Lo expresa En la pasarela ¿De dónde venís? Soy de acá De Guayahuachú ¿Venís siempre Al carnaval? Este es el Hace rato que no venía Vengo con un amigo De Córdoba Acá Bueno y contame A ver Esperate Ya lo vamos a preguntar A tu amigo Pero contame a vos ¿Qué es lo que más Un par de cerveza? Bueno ¿Qué te pareció? ¿Te las trajeron frías? ¿El precio cómo estaba? No El precio Bueno Caro Como todo Pero no Pero sí Disfrutó mucho Igual Yo no vine por la cerveza Sino por el espectáculo Que era todo esto Bueno Este fue el público De la primera noche Como se dieron cuenta Está como siempre Bueno Todo Como muy repartido A mucha gente Le gusta Marimaría A otros le gusta Camar Pero por ahí Lo que sorprendió Es Como El público Tiene empatía Con esa situación Que vivió Camar Con lo del incendio Y demás Este Y de Y eso provoca Que les guste Así que pienso No sé El jurado Como Si Si Este Influirá en algo Bueno Cerramos el programa Gracias por 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 escucharnos A todos los que nos siguen A través de Máximo Online A todos los que Están Del otro lado Gracias a nuestro operador técnico Néstor Javierlos Y Mientras estemos nosotros A la repetición A partir de Bueno Después vamos a arreglar No me acuerdo A que hora sale la repetición Bueno Mañana a la siesta Escuchen Mañana a la siesta Radio Máximo Mientras estemos nosotros Siempre va a haber carnaval Máximo 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 Cualeguaychú, he llegado a ti Viajo por el tiempo ilusionando, soy el gran Merlín Mira aquí en este, todos esos ritmos están haciendo un conjuro Y abre un mágico portal que llevará hacia el reino de las hadas en carnaval Oh, 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 que de mentales harás de mí Oh, 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 para el carnaval y para mí Oh, 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 que de mentales harás de mí Oh, 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 para el carnaval y para mí Que de mentales harás de mí, una aventura por descubrir Fuente de naturaleza en un mundo de pura ilusión Donde habrá seres de mentales Del agua a la tierra, del cielo y el aire Y la historia que se la contará Como un gran cuento de hadas Oh, 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 que de mentales harás de mí La magia del carnaval La magia del carnaval Milla magia Cualeguaychú se carnavaliza Eterno carnaval Carnaval